Y ya llegó, su youtuber que todos esperan. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Trayendo otra vez otro video más. Todo sea por las clases virtuales, vamos a ver. Entonces tenemos aquí la guía de clase. 28 años formando hombres y mujeres de paz y bien. Los datos de la sesión tal y como corresponde. Y también tenemos el título. Los superlativos. ¿Alguna vez se han preguntado que es algo superlativo? ¿No? Bueno, yo tampoco, la verdad no. Vamos a ver. So, definition. Superlativos adjetivos son usados para describir un objeto que está en el limite superior o inferior de la calidad. Profesor, ¿qué dijo? Vamos a ver, tranquilo. Take it easy, take it easy. Ok. Homeroito. Gracias, Homero. Gracias. Ok. ¿Se acuerdan las reglas del comparativo? ¿Sí? Estas reglas en el superlativo son muy parecidas. Si no que va a cambiar la terminación ER. Va a ser reemplazada por el EST. Nada más. Y después vamos a mantener las mismas reglas. Por eso es muy importante que aprendan primero el comparativo. Que lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Muy bien. Bien. Ok. Para crear una oración superlativa necesitamos da noun, bear to be, da, superlative, complement. Vamos a ver. Vamos a ver la imagen. Oh, she's really tall. Entonces sería. Primero vamos a elegir qué adjetivo vamos a usar. El que salió arribita mío. Tol. Es el adjetivo que vamos a usar. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Sería she's un. Es el nombre que le he puesto. She's un is. ¿Qué cosa? Da. Tol. No, porque se está en el adjetivo normal. ¿Cómo sería en superlativo? Es el. Tallest. Person. Ok. She's un. Is the tallest. Person. What about this? Oh. Teacher Molina is very fast. Ok. Vamos a crear la oración entonces. Sería. Ah. Antes que me olvidaba el. Fast. Tenemos que elegir el adjetivo a usar. Pues. Ahora sí. Creamos la oración entonces. Teacher Molina. No. No es teacher Molina. No. Usa involved. ¿Qué cosa sigue? El verbo to be. Is. Da. Ahora sí el adjetivo. ¿Qué adjetivo estamos usando? Fast. Pero en su perla. Tivo. Fast es. Ok. Man. Ok. Es el hombre más rápido. Ok. Recuerda que ya no lo estamos comparando con nadie. Estamos diciendo que él es el más rápido nada más. Ok. What about this one? Oh. Ventanilla. Entonces. ¿Qué adjetivo vamos a usar? Obviamente. Beautiful. Entonces vamos a crear la oración. ¿Sí? Diremos. Ventanilla. ¿Cuál es el verbo to be? Ventanilla. Is. Da. Da. Beautiful. No. Pero no está en superlativo. Ah. The beautifulest. Le agrego est. No. ¿Por qué? Because beautiful is long. Three syllables. So. Sí. A un costadito. ¿Y qué ponemos ahí? Most. Anda complement. Callao City. ¿No? Es la ciudad más hermosa del año. Por ejemplo. Por ejemplo. Muy bien. Y lógicamente no podía irme sin crear mi propio ejemplo. Así que desde aquí arriba los voy a ver. Tenemos el adjetivo. Good. ¿Qué significa? Ahora vamos a crear la oración. Oh. Teacher Molina. ¿Cuál es el verbo to be para Teacher Molina? Teacher Molina are. No. Porque ar se usa para plural. Y Teacher Molina es uno solo. Porque como él no hay dos. Ah. Ja. Entonces se va a helar. Y colocamos Teacher Molina is. ¿Qué más? Da. Porque es lo que nos manda la estructura. Good. Que es el adjetivo no. Pero yo quiero el adjetivo superlativo. Sí. Yo quiero el adjetivo superlativo. Entonces se va good. ¿Y qué viene? Best. Y nos quedaría Teacher. Teacher Molina is the best teacher. Muy bien. Llegamos a la parte bonita. La parte de la tarea. ¿Qué tienen que hacer aquí? Fácil. En algunos casos escribir el comparativo y el superlativo. Como es el caso de Beautiful. Tienes que escribir ahí su comparativo y su superlativo. En el caso de Bigger. Ya está el comparativo. Tú me tienes que escribir cuál es el adjetivo. Y cuál es su superlativo. Y así según lo que te pide. ¿Está bien? Y aquí está la parte más bonita. La parte que me encanta. Así que chicos. Por favor. Préstenme atención. ¿Sí? A ver. Tenemos los datos del cocodrilo, del elefante y del león. ¿Está bien? Tenemos en el cuadrito las tres primeras que están con un asterisco. Que dice Age, Weight, Length. ¿Sí? Pero esos no son adjetivos. Y nosotros para comparar algo o para hacer oraciones superlativas necesitamos adjetivos. Entonces si queremos crear una oración con Age, que es la edad. ¿Listo? Nosotros no podemos transformar Age. Porque Age significa edad. Y edad no es un adjetivo. ¿Qué podemos usar? Entonces, teacher. Podemos usar All. O podemos usar Young. ¿Qué significa All? Viejo. Y Young. Y opposite. El opuesto. ¿Está bien? Lo mismo con Weight. No podemos usar Weight. Porque Weight no es un adjetivo. Podemos usar Heavy. Heavy, que es pesado. O Light, que es ligero. Lo mismo con Length. Por favor, no me vayan a usar esos tres. ¿Sí? No me usen esos tres porque no son adjetivos. Usamos las palabras que están en negrita. ¿Sí? Luego podemos usar Wild, Intelligent, Fast, Slow, Good Hunter o Friendly. Eso sí podemos usarlo. Porque son adjetivos. ¿Qué voy a hacer con esos adjetivos? Voy a decir que un animal es más inteligente que el otro. Que un animal es más rápido que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo diré, ¿no? Elephants are older than crocodiles. ¿Se dieron cuenta? Yo no usé H, la primera palabrita que está en el cuadro. Yo usé older, que es el adjetivo. ¿Sí? Si hay alguna duda, pregunta, por favor me la hacen llegar. A través de esta plataforma, a través del WhatsApp, a través del Cubicol. Hay mucha forma de comunicarnos. Por favor, chicos. ¿Sí? Espero su tarea. Bye, bye.